El nuevo coronavirus podría no irse nunca es la advertencia de la OMS sobre la posibilidad de que el virus se vuelva endémico. Así lo indicó el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud al evaluar la posibilidad de que el patógeno siga el curso de otros virus que siguen activos en el mundo. Por ello advirtió que no es prudente generar expectativas sobre una posible fecha futura que marque el fin de los contagios del COVID-19 detectada por primera vez a fines del 2019 en China. Es importante poner este asunto encima de la mesa. El virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca, dijo el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Mike Ryan. Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad, dijo el director de emergencias sanitarias. Para Noticias 12, Castalia Zapata.